Románticamente, decisión, latinos Hoy, antes de irte, quiero decirte Que estoy muy triste, pues yo te amo No quiero perderte, sería mi muerte Al no tenerte, pues yo te amo Te amo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo Yo te quiero cerca de mí No te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Te amo Antes de irte, quiero decirte Que estoy muy triste, pues yo te amo No quiero perderte, sería mi muerte Al no tenerte, pues yo te amo Te amo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo Yo te quiero cerca de mí, no te vayas nunca Ya te amo, no sé estar sin ti Te amo Te amo A mis amigos de Quitumba Perihuela Sigue, sigue, sigue Y eso viene sonando el sabor de los hermanos bonillas Eres isó latinos Entrando directamente a tu corazón Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba a más de cien, prendí las luces para leer Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al frenar el carro volcó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Al vuelta estar yo me salí, por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí y aún con vida la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Para mis amigos de PUNGE, el PUNGE donde está a ver Y la palma bien arriba mi gente, las palmas bien arriba Juro que te amo Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te vas, muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando más porque llorar Es falta tú me harás Contigo se va el mundo entero y tú te vas Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufres de tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufres de tormento me quedas tú Te juro que te amo Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te vas, que falta tú me harás Un tren desconocido pronto tomará Un tren desconocido pronto tomará Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufres de tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufres de tormento me quedas tú Llega la abuela, escúchalo Paulina Oiganón Oiganón